Estas dos personas que tienen una misión juntas, que no pegan antagónico. Claro, pero van a tener que hacerlo. Bueno, ¿saben quién no pudo viajar? Que nos lo había contado aquí en el programa, que ella quería viajar al Festival de Venecia. Bueno, se quedó con las ganas, pero se quedó con las ganas porque está con otro proyecto, que de alguna manera se le superpuso justo con lo del festival. Estoy hablando de Adriana Aguirre. Vos la mencionaste recién, Vicky. Claro. Obviamente enumerabas todo el elenco del Shockey. Y efectivamente Adriana Aguirre tenía la intención de viajar, pero justo tiene este compromiso. Se lanza oficialmente, porque ya habían hecho otros videoclips antes. Era una cuestión quizás como más amateur, más como con su expareja, ¿no? Porque él dijo que ya, ella ya dijo que con Ricardo no tiene nada que ver. O sea, sí son familia, pero ya no son más pareja. Habían hecho algunos temas, pero era como más lúdico que profesional. Ahora sí, esto ya es profesional. Adriana Aguirre, cantante. No se paren, no se frena, no se acabe, va muy bien. Y ya se sabe, no se para con nada. Sigue, dale, no se pare, no se frena, no se acabe. Vas muy bien y ya se sabe. Hace como Adriana. Adriana, Adriana, Adriana. Adriana, Adriana, Adriana. Adriana, Adriana. Es Bad Bitch 2. Es muy Bad Bitch la estética de este videoclip. Y justamente en el día de hoy, sabiendo que obviamente íbamos a hablar de, íbamos a mostrar incluso su videoclip, me comuniqué con ella más temprano. Y este es el mensaje. No, aparece, perdón. Ricardo no puede faltar. Sí, aparece Ricardo. No se lo puede, no lo, o sea, no. Porque es familia, no pareja, pero es familia. Y es, me encanta que aparezca. Sí, por eso digo, o sea, me parece espectacular la idea. Siento que Adriana y Ricardo van juntos. Hay un look que es el más blanco, que no termino de entender qué es. No, de duda. Como unas fotos, ¿no? Son fotos. Solo ella puede. La verdad que estuvo acá con nosotros hace poco, el cuerpo de Adriana Aguirre es como una cosa, es escultural. No, de verdad, Adriana Aguirre es escultural. Son fotos. Son fotos, ¿ves? De ella. No, fotos de ella, no. Agarradas con el chiquieres. Adriana, Adriana. No, no lo puedo creer. No, eso es nuevo, Adriana. Adriana. A ella le queda bien eso nada más. Bueno, les cuento. Adriana nos manda mensajes para Vamos a las Chicas, nos adelanta este proyecto y nos cuenta cuál es su deseo respecto ahora de este lanzamiento musical, si es algo más para las redes, si es algo más, por ejemplo, para el canal de YouTube, o si en realidad ella quiere que este tema, por ejemplo, suene en los boliches. La escuchamos, Adriana. Hola, soy Adriana Aguirre. Vamos las chicas por el canal de la ciudad. Estuve ahí en ese programa fabuloso y lo pasé muy bien. Y ahora quiero hablarles del nuevo videoclip que he grabado con Pochín, cantante uruguayo. Cantamos a dúo y también tiene la participación Ricardo García. Bueno, es un pop electrónico, un pop electrónico que, bueno, tiene que ver con el empoderamiento, el vamos que se puede, hacer como Adriana, nunca te me caigas, vamos para adelante, te pase lo que te pase, tenés que resurgir dentro de la ceniza, salir para adelante, salir para adelante, siempre adelante. No te caigas, vamos, no te caigas, ese es el mensaje de fondo. Tiene que ver con el hecho de que yo tengo mucho empuje, 53 años de carrera y nunca aflojé. Aún en los lugares y momentos más tristes y más feos de la vida, salí adelante y siempre seguí trabajando, produciendo arte para este país. Un beso enorme, las amo, pasen mi video y disfrútenlo. Es para los discos, es para los discos, para que todo el mundo baile. Es para los discos, Adriana, pero claro que sí, nos encanta. Adriana, a ver si se puede escuchar el tema del videoclip. Adriana, tiene que ser, tenemos que irnos al corte escuchando a Adriana y después se lo mandamos. Por supuesto que esto va a sonar en los videoclips y donde vos quieras va a sonar porque sos muy genia y de alguna manera otra artista en tu lugar hubiera tenido miedo, hubiera pensado quizás en los prejuicios, hubiera por ahí dicho no, no me animo y vos te animás, vas por todo y estás espléndida, Adriana. Y de alguna manera dices 53 años ininterrumpidos, siempre aportando arte para este país. Así que con este nuevo videoclip llamado justamente Adriana, porque es esta frase arte, 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 que se hizo tan mediática en los últimos tiempos, es obviamente el lanzamiento oficial de esta nueva Bad Bitch. Pregunto, Adriana Aguirre. ¿Podrá Adriana Aguirre incluir o ser ahora de alguna manera incorporada? Me encantaría, sería espectacular. En lo que tiene que ver con la programación del Lollapalooza. Mira, te digo.